Gracias José Luis Mendoza y En el país de allá hay una tragedia que envuelve a infantes incluso de familias dominicanas y envuelve a una familia dominicana que consiguió el privilegio de que se le aprobara en esa ciudad el funcionamiento de un negocio que es muy lucrativo en Nueva York. Un negocio para el cuidado de niños estamos hablando en este caso de el divino niño daycare daycare cuidado de día o un centro de cuidado para niños. Los niños se convierten en Estados Unidos en una verdadera situación para la familia porque en Nueva York el padre tiene que salir a trabajar, la madre tiene que salir a trabajar. La situación allí no es como para que alguien pueda mantener por sí solo una casa, todo el mundo ya lo hemos señalado aquí, lo difícil que está la vida en Nueva York. Pero siempre ha sido así, yo pasé por esa experiencia de ver a mi niño pequeñita, mi niña pequeñita y vestirlas en la mañana en medio del frío para llevarla a otro lugar donde no la cuidaran. Porque yo tenía que irme a montar en mi camión porque yo tenía que irme a montar en mi camión a las cinco de la mañana y mi esposa tenía que irse a su trabajo también. Entonces había que buscar siempre en el recuerdo en aquellos tiempos un familiar, un amigo que le cuidara a los niños a uno durante el día en lo que uno regresaba de los trabajos y pasaba a recogerlo. Yo pasé por esa, yo sé lo que es, pero carámbale, que usted consiga que le aprueben en la ciudad de Nueva York el funcionamiento de un daycare, un centro para cuidado de niños y que usted convierta ese negocio muy lucrativo, repito, porque que a usted le cuiden un niño en Estados Unidos involucra usted tener que disponer de una suma importante de dinero semanal y entonces en un daycare usted consigue cuidar a muchos niños a la vez. Y que usted convierta ese negocio en una fachada para algo tan terrible como un centro de operación para el procesamiento de drogas, un centro para el narcotráfico y que usted ponga a esos niños ahí a los peligros que eso representa. La verdad que eso llora ante la presencia de Dios. El proceso de procesamiento de procesamiento de drogas, pero no cualquier tipo de droga, fentanilo, entre otras cosas. Un niño de un año muerto y dicen los informes que procesaban esta droga, procesaban esta droga casi encima de los niños. El polvillo se expandía por el aire y entonces los niños lo inhalaban. En otras palabras, entraron en contacto con fentanilo. Un niño de un año muerto. A otro han tratado de salvarle la vida, inyectándole el Nazcan, que es el antídoto para neutralizar el efecto del fentanilo. Pero este lucha todavía por su vida, otro niño de dos años, una bebé de ocho meses, afectada también y otros niños afectados. La policía ha desatado una cacería humana tratando de localizar al esposo de la señora que está presa, Grey Mendes de Ventura, porque se supone que él era parte o era la cabeza de este negocio que ha estado operando en el Bronx en Nueva York. Que ha estado operando desde no hace mucho tiempo. Se lo aprobaron hace apenas unos meses. Ya le están metiendo también la política a eso. Ahí veo un reportaje ahora mismo. Esta información es noticia de primera plana en todos los medios neoyorquinos. Y en todas las cadenas, la grande cadena de noticias norteamericanas. Yo lo sé si te puedo asegurar a ti con esa noticia es lo siguiente. Que las ciudades de Estados Unidos, sobre todo las agencias incluso, que a través de los propios laboratorios manejaron todo ese desorden de esa droga, y que tú ves cómo esas ciudades se han convertido en ciudades zombies prácticamente, la ciudad de Nueva York. A partir de ahora, a partir de ahora, a partir de ahora, todo eso va a cambiar. Es probable, Felipe. No, 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 oye, va a cambiar, y te voy a explicar por qué va a cambiar. Porque ha tocado una de las fibras más sensibles de la sociedad norteamericana, que es el tema, como tú vienes, lo señalas, que los niños. Dicen que el FEDA... Y no hay forma alguna de que no pueda haber una reacción alrededor de eso. Debería ser motivo suficiente, pero yo me temo, me temo. Demasiado poderoso ese negocio. No solamente eso, me temo que hay una inacción por parte de cierto sector de la política norteamericana, que no quiere tocar ni con el pétalo de una rosa a ciertos segmentos de la sociedad, que son los que necesitan las ayudas sociales, que convierten al sujeto social en sujeto político. Hay gente, y lo decía un político sudamericano de un gobierno que le gustaba a mucha gente aquí, que no lo padecía. No, no pueden dejar a ese pobre, porque sean de ese pobre, nos votan. Hay un tema con la política de las drogas y la economía alrededor de las drogas. Hay un tema con los inmigrantes ilegales y las ciudades santuarios. Hay gente que le importa, Felipe, que lleve a la ruina a esas ciudades, mientras le dé rédito político. Sí, pero hay un elemento ahora, por eso te hablo del debate. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que es un tema político. Eso se constituye un tema político. ¿A qué hay ciudades que le regalan dinero a esa persona para que compren drogas? Tú eras don Altron. No, Felipe, eso no, hasta ahí no llegue. No, no, no. Te lo explico después, porque entonces me tengo que alargar demasiado en el comentario. Dicen que el fentanilo lo llevan los chinos a México, los mexicanos lo llevan a Nueva York, y que en Nueva York lo comercializan los dominicanos. Esa es la cadena. Bueno, pues esta familia dominicana involucrada en el negocio del fentanilo ha provocado la muerte de un niño, hay otro grave, hay varios afectados, y como dice Felipe, ahí va a haber severa condena para esa gente. Ya le están metiendo el componente político al asunto, porque ya veo un reportaje en el New York Post que habla de que el culpable es Joe Biden, porque la política de Biden permite que el fentanilo cruce la frontera y llegue a Estados Unidos y que esté inundando ese país. Es un tema realmente complejo, pero la verdad es que el poder del narcotráfico es bastante poderoso, Felipe. Y este es un acontecimiento que lacera las fibras más sensibles de una sociedad, definitivamente. Pero ahí hay demasiados millones involucrados y eso va a continuar. El negocio de las drogas, ya lo del fentanilo es casi indetenible en los Estados Unidos. Muy lamentable y lamentable por dos razones. Primero porque el niño muerto y los demás niños afectados son niños dominicanos, niños dominicanos. El pequeño Nicolás, que en paz descanse, un año de edad. Y los patrocinadores de ese daycare, el divino niño, también son dominicanos. Una tragedia. Miren, Ucrania, los reportes siguen hablando de que Ucrania sigue avanzando, que ha recuperado unos 100 kilómetros de su territorio, que estaban bajo control ruso. En las últimas horas ha recuperado incluso algunas ciudades. Dicen que el asedio sobre Batmú, que está todavía bajo control ruso, es fuerte. Aparentemente Ucrania también va a recuperar esa ciudad. Pero para que nadie se haga la ilusión de que el asunto está terminando, salen dos declaraciones. Nosotros siempre dijimos que si va a ser una guerra larga, y que eso no iba a terminar así de una vez. Y que en algún momento habrá una negociación, que será la que le pondrá fin a esa guerra. Porque desde el punto de vista militar, no hay forma. Eso es muy difícil. El que creyó que era algo corto fue el que la mandó. Hoy hay una declaración de James Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN. Dice a los aliados que se preparen para una guerra larga, que la situación no tiene visos de terminar por ahora. Y aparece también otra declaración anoche en Televisión Nacional. Hablaba el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el general Mark Miley. Y este decía lo siguiente. Él decía, más o menos corroboraba el pronunciamiento del secretario general de la OTAN. Él dice que la contraofensiva de Ucrania no fracasó, como muchos han querido denunciar. Él dice que no ha fracasado, pero que sí ha sido más lenta de lo esperado. Y también advierte que va a ser una guerra larga, que esto no va a terminar por ahora. Él dice que la guerra cuando comienzan, eso son procesos largos. Y que definitivamente hay que prepararse para una guerra que se va a extender por cierto tiempo. Lógicamente, una guerra que cuenta con Estados Unidos y todos los aliados europeos, por un lado apoyando a Ucrania. Ucrania supuestamente peleando contra Rusia, pero no lo pudiera hacer sino con el apoyo de toda esa gente. Por el otro lado, Rusia con el apoyo de China, de Irán y de otras naciones. Ahora también el caso de Corea del Norte. Bueno, esa no es una guerra que militarmente se va a decidir en poco tiempo. Eso llama en algún momento a una negociación para ponerle fin. Velodomir Selenki llega a Nueva York, va a estar presente en la Asamblea General de la ONU. Va a hablar allí, va a reiterar de nuevo la petición de que Occidente se comprometa de manera efectiva para conseguir una victoria militar de Ucrania sobre Rusia. Se va a reunir con Joe Biden. Joe Biden ya está en Nueva York. Anoche cenó en un restaurante del Bajo Manhattan con su familia. Un popular restaurante del Bajo Manhattan. Y ese escenario de las Naciones Unidas va a ser también un escenario, repito, para negociaciones y para tratar sobre todo el tema de la guerra en Ucrania. Vamos a esperar el discurso del presidente Luis Abinader ante la ONU, que ya ha prometido que va a versar sobre la situación que nos enfrenta ahora con Haití. Y allá estará también el primer ministro de Haití, que ya está en Nueva York, y que va entonces también a enarbolar su posición y sus argumentos. Que entiendo, entiendo, serán lo mismo que ya expresaron a través de un documento. Que Haití reclama también su derecho al uso de las aguas que separan a los dos países. Cuando le toque el segundo comentario a Rosendo, nos va a decir si el F-35 que se perdió ayer, si es verdad, como me llamaron esta mañana preocupados unos amigos, si es verdad que lo tiene Barbecue. ¡Llévatelo, Cundo! ¡Suscríbete al canal!